Bienvenidos al resumen del 2018 y estamos acá sacando las fotos y filmando el video del nuevo disco de DLTEMS Hola, ¿qué tal? Estamos en el VIP Room ¿Qué estamos haciendo? Esto no se va a ver obviamente hasta que pase el disco porque si no nos van a meter a todos presos Acá estamos con Matías, estamos en Radio Mosquito, Radio Radio Mosquito, Tabane Y vamos acá a ver qué están haciendo las chicas Bienvenidos al backstage Acá tenemos a Sam, a Vicky y a Kami Están preparándose Este es el backstage Y acá vamos a mostrar cómo va a estar quedando el baño Como verán está quedando increíble Va a ser una locura, esto va a ser parte del video nuevo de la banda Así que preparados Dice que le da vergüenza salir así ¿Por qué? No sé, parece que está... Está buenísimo ¿Te parece si antes de que sigas con la otra parte me cambio? Bozate Tengo juguetitos ¿Eh? ¿Estás en el video? Estoy gastadora Estoy filmando Cuidado con las miras aromáticas Aromáticas Y cuando me diga Sam Yo creo que está más disponible que Sam Claro, yo Apenas me diga que esa ¿Estás haciendo bien? ¿Estás? 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 Sí, es verdad, llegaste tiempo Si no hubiéramos Vale Anda, me levanté, me cambié y vine Ni comí ni nada Sí, grande Ya hasta el punto estoy filmando cualquier cosa, ¿no? Sí, sí Y te estoy filmando vos, por ejemplo, ahora Saluda a la cámara Sí, sí De esa forma, así, está mucho buena Muy bien Sí, dale Con la otra mano ¿Así? Adelan al revés Tiene toda una mierda Fuck ¿Te dejo con esos movimientos, no? Tipo así Ahí va, dale Acércate, dale Lo que sí se retesta Ah, morí Mirá la Vicky vos Sí, sí, pero aguanta yo te decía cuando A ver, quedate Se hace el mismo movimiento rápido Y yo terminamos Se me ve la La sombra Si no, algo, lo tengo más arriba Ahora, agarra la caja A ver, agarra la caja Mirale o no, el demonio No, tiene que dar Me aguanta que esto está desenfocado Ahí va Anda soltando, eh Tengo las manos muy frías Si no puedo, tipo ¿Querés otro? Vuelve a enseñar más, ahí está ¿Qué hago? ¿Cómo está para ver? ¡Ay, sabe! ¿Qué hago? Chica gusta prender el fuego, me parece Ah, boludo Estaba rojo Era yo No tengo para ti el fuego en el brazo No te agarra ¿La vuelta? Ah, es diestra ella, ¿no? ¿Eh? Es diestra Un poquito diestra Temblá más, temblá más Así como que me están haciendo fuerza Má, 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 má Joya Dale, cuando quieras Listo Listo, basta Lo viste Ahora, haced lo mismo, pero Ahora Me doy impresión Vos cortáte la mantilla, que no pasa nada Quedó bueno, viste Sí, quedó re bueno Y temblá, digamos Y temblá Así que yo me parece Ya lo agarró Vamos con mi corte Así Le digamos Puedes dos manos así Y sonrá ahí A ver, si hago una Toma Sí, sí Tomás Sí, ya te probamos Lo último eso Y ya arrancamos con la Corte de los neumones Alta Dale Uno Dos Va ¿Voy a apuntar tú? No, boludo Voy a Te voy a De última Si te caes Yo lo tengo filmado No, no, no No, no No, no Sonraí Vamos, tipo Porque estás Bastante Dale Sí, está bastante Claro No tengo miedo Que vaya a funcionar Es como que sí El agua está muy clarita Sí Cosa que ya me hace Me hace que va a sacar Me va a costar un huevo Porque cuando saque el verde este Se va a salir todo Es una especie de De back Se marcó bien Uuuuuh Víctor Reñas ¿Estaban filmando igual? Sí, o bien ¿Qué? ¿Qué? Ah, making up y todo ¿Qué estás haciendo? Se va a salir Ah, te echó No por nada No, 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 no No, 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 no No, no, no Parece que Viera Estaba quemada por velas Ah, ¿Por qué pensaba eso? Ey, hay que prender las velas Alguien que vaya a prender las velas Escuchame Las lastimaduras de Vicky Eso es lo que yo ¿Está repito hacerle? Ah Sí, vas a prender las velas No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Me ves más fácil la parte? Sí, está rigido Creo que se emocionó No, pero yo tenía que estar tan roneta ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y dónde siguen atrás? Por favor. No hay nadie. Poné cara violenta. Ahorita es. Deja de mierda. Machirulo. Esa era más chirulo. Esa era machirulo. Esa era machirulo. Antes era mía de las asanas en tenexas. Era re mal. Este río. La re mal. ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Es re nervioso! ¡Bailen! ¡Dale! Como que quiere que sea una película entera La trilogía, la trilogía de Thames De Thames, las dos torres De Thames, la comunidad de cadáveres Tomás todo el día juguito ¿Me puedo tirar juguito? ¡Dale! ¡Estás agresiva! Te estás tirando cosas ¿Puedes tirarle jugo en la cara? Claro, te han metido en el papel Te podes meter un bucho también ¡Ahí! ¡No pique nada, papá! No, tiene que ser más cerca Es como... ¡Vas ando muy cerca! ¡Sos una mujer golpeada! ¡No te podes reír! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí vas perfecto! ¡Pero hacerle más recorrido! ¡Más recorrido! ¡Me tiro la cara para adelante! ¡Estamos así! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Se te mostró el video! ¡Ya hace tarde, Sergio! ¡Ya hace tarde en la fiesta! ¡Soy de tarde en la fiesta! ¡Sos grosso, Sam! ¡Pero para que estén ya creíste! Mira, acá tenemos... ¡Vamos a nombrar a la gente! ¡Vamos! ¡Poneme la música! ¡Ya la puta madre! ¿Estamos listos? ¡Sí, Capitán! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡No! ¡Qué buen tema! ¡Viste! Cuando, ¿viste que en un momento esta la chica metida dentro del placard? ¡Ja ja ja ja! ¡Tú mejor estará para el teléfono casual! ¡Willy Tanner! ¡Benji Gregory! ¡Benji Gregory! ¡Y! 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 ¡Con la actuación especial! ¡Me cado! me cae, ven y conoces ALV no hay problema es igual no hay problema y hace la caída hasta allá y agárrate la cara pero aguanta que te voy a hacer desenfocado y te enfoco dale que hace hijo de puta arredichate 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 mira que te voy a matar es un atom asi mira, asi dale hijo de puta que te ejecuto la concha de tu madre dale la concha de tu madre la concha de tu madre uuu muy buena jajaja mirame 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 ahhhh jajaja 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser lo que hiciste jajaja 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 ahi esta perfecto asi asi hijo de puta jajaja 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 y filma que esta re peor y filma para la mano y aca mira ese chorrito filma hacia abajo filma hacia abajo hacia abajo que peor la que esta boludo que asco se va la verga mandalosa fue? no mas certero que no esta pintando el soa jajajajajaj lo hice bien yo lo salve noooo mori mori jajajajajajajaj yo te digo jajajajajajajaj ay yo mi cojo jajajajajajajajajajaja dale boludo dale es a mi que me importa re enojado, si mataste a todos te vas a enojar uh mira esta toma es lo mas esperaba acá en el medio de una muerte yo se que estas sufriendo pero este es el mejor papel de tu vida después de esto te llaman en Hollywood como se siente estar muerto? un mal lindo, si estuviera muerto de serio es la primera vez que me quiero morir en serio y ahora que hago? no todas las piletas me muero que hago? si vos acostaste a dormir a dormir pero morite boludo cerralo 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 dos borrachos claro dos borrachos te opinan borrachos creo que tenemos mas toma de ellos muertos que otra cosa jajaja por eso se fue por eso se fue que aqui tu como como блиst de verdad mas sergio liche todamalo oliva Es que hay que mezclarlo con saliva Ahora estoy enfocando tu pelo Acerco y voy enfocando El placer de no sentir Este está enfocado Estoy enfocando y desenfocando el reloj Deseador No, no, lo que yo digo Que alguien Si, vení barriandolas y caminando como medio en zig zag Que garrón No se tenés que morir en serio en el video Que querés tomar Mane Este es este, mirá Este es una mierda Este es este Este es el video 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 El video Este es 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 el video Un dios Este es el video Este es el video Una realidad completamente estudiada. Muy bien ese ojo ahí. Como el plano es cerrado, ¿sí? Muy cerrado. El movimiento de amplitud que tenías, achicado. ¿No sentís que tal cosa hay todo acá? Totalmente. ¡Ay qué lindo plano! Tremendo. Me encanta ese plano. Tremendo. Esa mano es... Mirá. Y si la haces... Dale, sí, sí. No es sintética. Es esa. De ahí me la doy. Pero es esa. Diste vuelta como cambio. Ya huy em系. разista. Y si la haces. De ahí. No. Me llen you. Eso sea ya ya. Me llen. Me llen you, no. Yo le llamé mi. Qlss. Eli.